Ok, rapidito, aquí les quería dejar saber que estamos en el evento, la suela es una cosa apoteósica, impresionante. Nos quedamos dormidas por el suelo. Sí, porque nos guiamos ayer, nos fuimos a ver las montañas de Colorado, no podemos estar aquí sin ver las montañas, ¿verdad que no? Este, nada, dejándoles saber a los amigos míos huasangueros que el video va a salir ya mismo, pero quiero que sepan que esta plataforma es lo mismo que estamos haciendo en Huasanga, pero en inglés. Crea tu marca personal, crea tu presencia, mueve tu multinivel. Esto empezó hace dos años en inglés y está volando. ¡Eso es lo que nos esperan a nosotros! ¡Miren esto! Visualícenlo, visualícenlo que así va a ser. Aquí estamos aprendiendo en el idioma que podemos para enseñarles a ustedes, así que creas de soñar. ¡Bye!